Para cantar el corrido, voy a afinar mi acordeo Recordando el amigo, que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie, por lo que dice el corrido Aunque no vea chaparrito, es que me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo, y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan, continos con los polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí, van los ayones Siempre lo miran, traje con botas y de tejana En puros carros de lujo, su pistola americana En las cachas trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe, siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables, porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós, rancho de los virgen Del estado de Durango Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Ay, en mi rancho adorado A como ando trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada Será porque nada debo Así es que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen caballero Y que además soy sincero Demuestro ser caballero No quiero andarme escondiendo No quiero andarme escondiendo Hay mucha gente envidiosa Sin de que otro hace dinero Buscan luego su amistad Y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna Otros quedan en la cárcel Otros tienen mala suerte Y se van al agujero Brincó las trancas un potro Matrero y bien educado Querían hallar a un culpable La ocasión se ha presentado En la baja California Los tenían encerrados Presidio de Mexicali Un corral muy respetado Los tenían encerrados Los tenían prisioneros Por delitos federales Aunque no tenía culpa Eran muy grandes sus males Al visitar a un amigo Lo aprenden los federales Lo llevaron detenido Con sus tratos especiales Con sus tratos especiales Fierro Basal les decía No sé de qué están hablando Junto con sus compañeros Los estaban torturando Querían echarle la culpa De algo que habían agarrado El grande se haya bebido Pero bien recomendado Siempre triunfa la verdad Si resulta la inocencia Fierro se hallaba tranquilo Tenía limpia su conciencia Sabían que con su dinero También con su inteligencia Tenían que dejarlo libre Por respeto a su presencia Por respeto a su presencia Lindas tierras Michoacán Que ganas tenía de verlas De mi ranchito bonito Quería andar en sus parcelas Yo soy libre como el viento Y a mí nadie me lleva Y el que lo quiera intenta Que se traiga cuatro velas Que se traiga cuatro velas Andarse con gallo fino No se vayan enredas Dice que mejor se mueren Si lo quieren Es a encerrar Yo soy libre como el viento Y nadie me ha de encerrar Solo en la caja de muertos Donde me ha de encerrar Donde me hagan encerrar Ya me despido de todo Adiós prisión de la baja Crávenselo en la memoria Que Pierro nunca se raja Las rejas se están abriendo Porque ripó la marmaja Y un comandante de miedo Dicen que se dio de baja Madre santo es padrón Hay un amor que se agreda Ayer recibí tu carta Donde me dices de miedo Lástima que es la tarde Tú me perdiste el dinero Tú ya conozcano y muerto La sombra de alguien manzano Que no la manzano de oro Pero gozando mi mano Lo que no se compara Con tu castillo de oro Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la fuerza Vas a perder los millones Yo sigo haciendo el cantante Que digo de sus naciones Seca tu llanto Con tu pañuelo dorado Con tu pañuelo dorado Con tu pañuelo dorado Con tu pañuelo dorado Y acuérdate del corojo Con el que te has cobrado Pero no se compara Con tu castillo dorado Ahora que tienes dinero, puedes comprar corazones Pero si viola la puerta, vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante, quien quiere sus canciones Ahí está con Jorge, gracias Gracias con Jorge, estamos Gracias Muchos perdieron la vida, de su parral fue testigo Con hoy ven el de arrestarlo, al verano Luis García Solo con flores me lleva, y falta ver todavía Quien de los dos necesita, los cuatro de las prendidas García en silencio quedó, era el momento decía Antes de ser militar, la regla ya conocía Perdón usted general, esta es un vida la mía Se miraron uno al otro, todo en silencio quedó Y el general al sergento, por el peor lo agarró Todo pasó también lento, que uno de los dos cayó Solo un palacio se oyó, la bala sirvo en el viento Reyes quiso disparar, pero falló en el intento Muerto cayó, muerto cayó el general Fue el balón del sargento Anda no pensé que el general y el sargento, diga Para todos los duran número uno Ando borracho de celos y sentimientos Ando borracho de celos y sentimientos Porque ahí está ya mi prieta la bien enojada ¿Quién es este amigo que ayer le tenía abrazada? ¿Quién es este amigo que ayer le tenía abrazada? Que es una hermana mujer Que es una hermana mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho viva Sírvame otra copa señorita cantitera Que quiero olvidar La traición de esa mujer ¡Ja, ja! Con un silbido le canto Recorrido a un gallo fino Quiero escucharlo conmigo Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero Porque quería progresar Bajo el fuego de medralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar Música El día 21 de julio El año 49 El año 49 Sus padres llenos de gozo Música Porque nacieron a Frageles Naciendo una muy humilde Música Me adoberan las paredes Música Ahora vive en California Trabajando conmigo Trabajando con o dos Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de feliz Pídense mucho pollita Música Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música Que en mi corazón hay tristeza Música Música Y mi alma de tanto llorar está muerta Música Por una ingranta mujer que me alejó Música Música Que nunca más voy a verla Música Eso se lo dejo a Dios Música Música Él borrará mi tristeza Música 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 Si ya se puede que nacer Ya no voy a volver Música 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 Y al fin no quiero que vuelva Música 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 Yo estoy pidiendo clemencia Música Música Yo también soy hijo tuyo Sufro por el orgullo, de esta mujer sin conciencia. Eso se lo dejo a Dios. Él borrará mi tristeza. Si ya se fue, ¿qué dio a ser? Ya no lo dejo el ver. Y en fin no quiero que vuelva. Dios mío, ten compasión. Estoy pidiendo clemencia. Yo también soy hijo tuyo, y sufro por el orgullo, de esta mujer sin conciencia. Yo también soy hijo tuyo, y sufro por el orgullo. Como perros llegaron al baile, maltratando y golpeando a la gente. Buscaban en todos los rincones, a un señor que no estaba presente. En el rancho del Guamochilito, el día martes de enero pasado. Una boda y se celebraba, de una hermana del señor amado. Federales vestidos de negro, con apoyo de muchos soldados. A su presa creían muy segura, pero el plan le salió equivocado. Muchos de ellos su rostro ocultaban, con capuchos igual que bandidos. No querían que se vieran sus caras, por temor a ser reconocidos. Por la forma en que hicieron las cosas, demostraron tener mucho miedo. Para ir a prender a un solo hombre, se comanda un batallón entero. El gobierno es como una subasta, que se vende a quien damos dinero. No confiesa aunque estés arreglado, pues ya ves como es de traicionero. Del gobierno como un tigre manso, del que no hay que esperar nada bueno. Que confiase y te ensartan las uñas, y se come hasta su propio dueño. Que confiase y te ensartan las uñas, y se come hasta su propio dueño. Yo no sé por qué te quiero, ni por qué te conocí. Si me ves que estoy sufriendo, y ni te acuerdas de mí. Solo por quererte tanto, yo me eché a la perdición. Porque tú me traicionaste, tú no tienes corazón. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor ausentarme, y dejar de tanto padecer. Por eso quiero aceptarme, para nunca mal volver. Y cuando lejos me encuentres, ya tendrás otro querer. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no puedo alcanzar tu querer. Yo quisiera mejor ausentarme, y dejar de tanto padecer. Yo no sé qué tan negra es mi suerte. Por el filo de la sierra, bonito se ven los pinos. Con un silbido de canto, con el corrido a un gallo fino, Quiero escucharlo conmigo. Quiero escucharlo conmigo. Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda. Un silbido de canto. Yo no sé qué tan negra es mi suerte. Un silbido de canto. Yo no sé qué tan negra es mi suerte. Yo no sé qué tan negra es mi suerte, que no lo podré. El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura, muy humilde De adobe eran las paredes Ahora viven en California Trabajando con honor Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado lo ha sido Se llevó a muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de destruídense mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas, muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo Si el gobierno era pagado Porque a Javier se llevaron Al contacto de los caneros El corrido dedicamos Sabemos que es buen amigo Nos costa y no nos rajamos Una llamada infragante Me levantó de la cama Yo destapé una bucana Y me dio la madrugada En la prensa Javier Torres En primera plan estaba En primera plan estaba En la mía Lo trasladaron Muy tranquilo Se miraba Pero un poquito más tarde Yo no vi que disparaba Pero fue por Televisa La noticia publicada La noticia publicada Las cosas te trasladaron Las cosas te trasladaron Eran fuerzas especiales Mi lista es preparado Quedó un buen poco delito Porque les ha ido abonando Porque les ha ido abonando Los gringos quieren que pague Dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes Que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre, hijos y mujeres Y también mis pistoleros De la muerte me he escapado A la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero A la reja ya no hay miedo A la reja ya no hay miedo A la reja ya no hay miedo Recordando el amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango De mucha resolución De mucha resolución De mucha resolución De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Aunque no vean chaparrito Manuel, Alejandro y Chilo Manuel, Alejandro y Chilo Y Chemo son muy entrones Son los hermanos del Juan Son pinoscones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los ayones Música Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana Música En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre Música La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Adiós rancho de los virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Música Hay en mi rancho dorado Música Música Se me calentó el terreno Música A ver pa' donde me pego Música Música Ya me ha hecho acá Música Música Ya me ha hecho acá Música Música Civiles sin el gobierno Música Música Es que no hayan los culpables Música Que a mi me ponen el dedo Música Me buscaban por mafioso Música Música No solo de eso me acusan Música A ver como me defiendo Música Música Me sobran muchas excusas Música Música Aquí por estos lugares Música Música La ley en poco me asusta Música Música Por la prensa y por la radio Música Publicaron la noticia Música Que soy un hombre buscado Música Que me tienen en la lista Música 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 Dejen la publicidad Música Música Que no soy ningún artista Música Música Esos refres mas usuales Música Son los que están anotados Son los que están anotados Música Que me paseo en la ciudad Música Que el gobierno está comprado Música Música Ahora es que pede el país Música Música Ya me mando los soldados Música 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 Porque ayer tarde a mi prieta Música 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 Que llore borracho viva Tú tienes la culpa Que llore un zorracho viva Sírvame otra copa señorita cantidera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Se me calentó el terreno A ver pa' donde me pego Ya me haché acá varias muertes Civiles sin el gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafiosos No sólo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Son los que están anotados Que ese paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Que el gobierno está comprado Ahora el que pegue del país Ya me mandó a los soldados Perroncísimo Perroncísimo Perronc disturbing Perronc instantly Perronc transparency Que sigo su enamorado, lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los carentes, siempre le apuesto a mandallo También es rico el dinero, a las patas de un caballo Era pasear mi buenita Traigo mi troca del año Es así Los tengo más en mi vida Dinante de riqueza Cuando saben del dinero Por reparto la pobreza En el vino y la mujer En el asco sea que me resta Quiero charlar con la muerte Antes que cargue contigo Y decirle que por cuándo Que deja otro tiempo vivo Si hay algo en otro mundo No haigamos que repito No haigamos que repito Andra Mancha es el año de Andra Porque se acaba la hora Gracias, Canta Dime Tienes Dime 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 y 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